¿Sabes qué es el ransomware? El ransomware es un software malicioso que al entrar en tu equipo de cómputo permite a los ciberdelincuentes bloquearlo y al mismo tiempo encriptar todos tus archivos. Los ciberdelincuentes te exigen un pago para recuperar tu información. Evitamos el ransomware no abriendo archivos adjuntos de correos electrónicos de desconocidos, actualizando nuestro equipo de cómputo con frecuencia y no abriendo páginas de internet maliciosas. Porque la información es importante y valiosa, respalde y mantén tus archivos seguros. Si tienes alguna duda, contáctanos a través del Service Desk por un internet más seguro.